Superman sin duda es el héroe por excelencia, fuerte, inteligente, bien parecido, sin embargo todas estas, ay periodista, sin embargo todas estas cualidades suelen ser una respuesta a lo que deseamos a menudo, el superhéroe refleja lo que todos queremos. Un superhéroe. Esperanza. La imagen de una persona que pueda ayudar en los momentos más críticos, por ejemplo la gran depresión de Estados Unidos, la primera aparición pública de Superman se dio en el año de 1938, duros momentos para una sociedad paralizada por la crisis económica, ahí emerge Superman, considerado como el primer superhéroe de la historia, vestido con los colores rojo y azul con una S en el pecho, Clark Kent es un periodista encubierto, pero cuando se necesita, Superman, surca los aires y salva al mundo, nacido en Kripton, un planeta extinto, Superman viene a la tierra, a Villa Chica, su deber es proteger y salvaguardar a la tierra de toda amenaza posible, la idea de un sujeto superar a todo hombre, hace creer al mundo, que solo con tener una capa puesta, se puede ser capaz de liberar cualquier batalla, eso si, como todos, tiene una debilidad, la Kriptonita, esta puede matarle, pero no es su único némesis, Doomsday lo asesinó, marcando un antes y un después en las historietas, Kalel, nombre de Superman, vino a las páginas de los cómics, no solo venden millones de ejemplares, sino dar algo que el propio gobierno estadounidense, no podía ofrecer, un buen futuro, para Imagen, Oscar Gallegos, Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.